De que uno de los temas que les voy a tratar al presidente Biden va a ser precisamente el del plan Sonora. Eso está en la agenda. Vamos a dar a conocer mañana. Va a estar con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y ya se va a dar a conocer la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau. Van a haber reuniones bilaterales y también la cumbre de los tres países. Entonces, ya mañana se va a especificar sobre la agenda y un tema va a ser el del plan Sonora. Esta es una noticia que adelantamos para los sonorenses, porque es algo importante, mucho, muy importante para este Estado. Se trata de que se impulse la creación de energías renovables, que se explote el litio, que se puedan crear fábricas de baterías para la industria automotriz. Se trata de impulsar todo un plan de mejoramiento de aduanas, de puertos, en fin, es un programa integral muy acoplado con lo que se está haciendo en Arizona, de la producción de chips para el desarrollo futuro de Norteamérica.